Hola padres, aquí está el video donde les voy a enseñar cómo se pueden registrar al sitio Seesaw. Seesaw es una aplicación donde yo voy a poder publicar lecciones, videos, tareas para mis estudiantes y donde ellos van a poder comunicarse conmigo y seguir estas lecciones en casa y su aprendizaje en casa. Ya, desafortunadamente no creo que vamos a regresar al salón este año escolar. Entonces yo voy a usar este sitio para comunicarme con ustedes y quiero que sea algo que les puede ayudar mientras que estén en casa porque sé que es difícil. Entonces, primeramente deben escribir app.seesaw.me y esto te va a llevar a esta página. Ya que llegues aquí vas a escoger I'm a student. Ya que escojas I'm a student te va a llevar a student sign in y aquí es donde vas a escoger sign in with Google. Todos mis estudiantes tienen un email y una contraseña. Les mandé un email que se mira un poco así y en este email tienes la lista de todos los nombres de usario de los estudiantes de mi salón y también sus contraseñas. Entonces, por favor, mire la lista y busque a su hijo o hija y escribe en un papel el nombre de usario y la contraseña. Ya que lo tengas escrito, vuelve a la página y escoge sign in with Google. Yo voy a usar la información de un estudiante para enseñarles a ustedes cómo se hace. Entonces, lo primero que vas a hacer es que vas a escribir el nombre de usario de tu hijo o hija. Estoy usando el de Lucas. Y lo más importante aquí es que ustedes agreguen at s.sfusd.edu Esta parte es de la lista que les di y esto es lo que ustedes van a escribir. Ya que han escrito eso, van a escribir la contraseña. Ok, y ya que has hecho eso, te va a llevar a esta página. Si quieren leerlo o quieren que alguien les ayude a leerlo, está bien. Esto no más les deja saber que ya están activando sus servicios de Google y pueden aceptar. Y ya que todo eso está completado, van a escribir el código que les di en el email, que está escrito en rojo. Y vas a escribir este código para entrarte en mi salón. Y es todo. ¿Ya has entrado a Seesaw? ¡Gracias!